Siempre contigo en tu corazón Yo tomo, yo tomo para olvidar Yo tomo, yo tomo por decepción A esa mujer a quien amé Se fue, se fue con otro amor Yo tanto idiota creí en ti De tanto amarle me desprecio Disculpa mi amor, yo soy blanco Vete a la cancha de tu amante Ya te olvide, ya te olvide Ahora tengo otro amor Ya te olvide, ya te olvide Vete deprisa con tu amante Ya te olvide, ya te olvide Ahora tengo otro amor Ya te olvide, ya te olvide Vete deprisa con tu amante Y como se goza Con Gregoril Record Bailando y gozando Yo tomo, yo tomo para olvidar Para olvidar, yo tomo, yo tomo por decepción A esa mujer a quien amé, se fue, se fue con otro amor De tanto idiota creí en ti, de tanto amarle me despreció Disculpame amor, yo soy blanco, vete a la cancha de tu amante Ya te olvidé, ya te olvidé, ahora tengo otro amor Ya te olvidé, ya te olvidé, vete deprisa con tu amante Ya te olvidé, ya te olvidé, ahora tengo otro amor Ya te olvidé, ya te olvidé, vete deprisa con tu amante Y seguiré tomando, hasta olvidarte Y que seas feliz, con este amor, te deseo lo mejor Ya te olvidé, ya te olvidé, ahora tengo otro amor Ya te olvidé, ya te olvidé, vete deprisa con tu amante Ya te olvidé, ya te olvidé, ahora tengo otro amor Ya te olvidé, ya te olvidé, vete deprisa con tu amante Música Música